Yo nunca he estado preso por vainas malas, nunca. Y esa mujer ahora quiere bajar el piso conmigo, porque ella cree que ella elegí batuta y constitución. Ella me dice clarito que ella conoce cómo la Fiscalía camina. Ella le brinca al hombre, para que el hombre le dé y después coge el teléfono para grabarlo. Coge el teléfono para grabarlo. Para después ir a la Fiscalía a violencia de género y decir que el hombre es violento. Para que el hombre no pueda ni acercarse a su hijo. ¿Cómo es posible que el hombre cuando comete una falta cae preso y la mujer cuando comete una falta no le pasa nada? ¿A dónde está la justicia? ¿A dónde está la justicia? Rocío no hizo nada. Rocío ve que ella mujer no tiene razón y no hizo nada. Aquí en violencia de género vio que el agredido fui yo. Esa mujer no es primera vez que hace eso. Y como quiera que sea, los fiscales le dan a ella órdenes. Me dieron a mi orden de que mantenga a mi hijo. Verdad que yo hice un compromiso de que son 7 mil pesos mensual que le voy a dar debido a que ella tiene una deuda que ella dice que cuando estaba embarazada parió con cesárea y tiene una deuda, dice ella, de 15 mil pesos y yo me comprometí a ayudarla con 2 mil pesos hasta que se salden los 15 mil pesos para después yo empezar a darle 5 mil pesos. Pero ahí yo tengo los recibos, señores. Yo cobré 8 mil 500 pesos en 15 días de trabajo en esta quincena y le deposité 5 mil pesos y fue a donde Ander Rocío, donde la fiscal y le digo a la fiscal que yo no mantengo a mi hijo y yo tengo los recibos aquí, los saqué y se los enseña a Rocío. ¿Quién es ella? Rosani, Yanerky y Richardson Morda. Viven los platanitos y trabajen en el hotel.